Hola que tal paisanos y paisanas, te saludo a tu amigo el yardero macabrón paisanos Hoy les traigo paisanos un video de 24 quilates como siempre Les voy a mostrar la multa que me llego por correo Una multa absurda, así que quédense que esto se va a poner bueno y vamonos A lo que te truque chancha Miren paisanos como ya se acerca Halloween ando vestido de calabaza ya vieron Les gusta mi playera de calabaza, la bonita no? Paisanos ahorita me dirijo a comprarle una memoria a esta cámara Con esta cámara a veces grabo video Si no me gusta usarla cuando grabo afuera porque como que la gente se te queda viendo como bicho raro No se si no. ¿Donde pueden encontrar el SD card? El SD card está en el registro de atrás Oh ok Aquí está paisanos, ya la tenemos Compré una de 16 GB Y me costó este Me costó ¿Cuánto me costó? 11 dólares Ahora sí tenemos memoria nueva Y ahorita vamos a ir a agarrar lonche Voy a ir a agarrar una hamburguesa Créanme que no sé, pero como Ando antojado, no estaré embarazado Ando antojado de ir a una hamburguesa Ahorita estaba trabajando Y me la imaginaba, así una hamburguesa De doble carne, así doble queso Ay no paisano, ahorita vamos a pasar por una No se olviden paisanos De entrar al sorteo Dejar su comentario para participar Y suscribirte al canal Las personas que no estén suscritas al canal No van a poder participar Y si ganas, no vas a poder ganarte Eso siendo larucos Así que asegúrate de suscribirte al canal Y dejar tu comentario En este video, en el anterior Y en el que va a venir Porque ya se acerca el sorteo paisanos Esto se está poniendo macabrón Paisanos Vamos a pasar aquí A agarrar una hamburguesita Del Wendy's Pero vamos a pedirle en español Hello there, how can I help you? Hi, do you speak Spanish? Habla español? Este, me da el número 3, por favor ¿De bebida? Ah, con un Dr. Pepper Grande, mediano, pequeño Mediano ¿Algo más? Es todo Aquí le voy a soltar la ventana Gracias Gracias Oh, si tienen Casi en todos los restaurantes de comida rápida Tienen personas que hablan español Casi en todos En la mayoría, si Ya ves paisanos Que somos muy importantes En este país Si no fuéramos importantes No tuvieran personas Hola, buenas tardes Sería 11.43 11 segundos Gracias Bien paisanos Ya después de devorar Esa hamburguesota de doble queso Ahora si Vámonos a lo que te truje Chencha Les voy a explicar Esta multa que me dieron Nos llegó por correo Nos llegó hace como 3 o 4 días No recuerdo Y la multa Es de 124 dólares Ahora hay algo importante Que les quiero comentar Paisanos Estas multas Las puedes pagar en pagos O las puedes pagar De un solo chingadazo O sea De un solo pago Y supongamos Que no lo pagas O se te olvida pagar Esas multas que te dan Ahorita que vaya manejando Les voy a explicar Lo que hice Y por qué me la dieron Y cómo me la dieron Bien Ahora Como te digo Supongamos que se te olvida No pagarla Lo único que pasa Es que te mandan A colección O sea Lo único que te afecta Es tu crédito No te afecta Tu récord de manejo Esta multa Es parecida A las multas Que te dan Cuando dejas Un carro Mal estacionado Una multa de parking Un ticket de parking No estoy queriendo decir Que no lo pagues Claro Lo tienes que pagar Paisano Ahora ¿Cuál es la diferencia De las otras multas? Digamos Que te pasas Un semáforo en rojo O vas a exceso De velocidad Esos tickets Si afectan Tu récord de manejo Ahora ¿Qué pasa Cuando no pagas Esas multas? Esas multas Como te afectan Tu récord de manejo Te suspenden La licencia O en algunos casos Se convierte En un cierto tiempo En orden de arresto Es muy importante Paisanos Que le pongan Atención A las multas Que le dan Ahora Les dan Occiones En pagos Por ejemplo Esta multa De 124 dólares Yo tengo la opción De ir A la corte Porque tienes Que ir a la corte De la ciudad Que te la dan Por ejemplo Me la dieron En la ciudad De Federal Way Donde yo vivo Ahora Si me la hubieran Dado En la ciudad De Seattle Yo hubiera Ido a la corte De Seattle ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Tengo que decirles Que no lo puedo pagar Y que quiero Hacer un Un plan de pagos Y ellos te preguntan ¿Cuánto puedes pagar? Puedes pagar 10 dólares 20 dólares 25 Lo que tú puedas pagar Ahora digamos No puedes Puedo dar 20 dólares Ok Das el pago De 20 dólares Y en el otro mes Tienes que dar Otro 20 dólares Y otro mes Otro 20 dólares Así Lo puedes dar en pagos Te dan esa chance Y eso es para Cualquier ticket Los tickets más caros Son el de no aseguranza Y el de no licencia Esos tickets Llegan a A costarte Hasta 400 500 dólares Esos tickets Tienes tú la opción De bajarlos Hasta ya sea Hasta cero O hasta cien ¿Y cómo? ¿Y cómo los bajas Hasta cero O hasta cien? Bueno Digamos que te dan Un ticket De no aseguranza Lo único que tienes que hacer Es presentarte en la corte Y te dan la opción De pelear por el ticket Eso quiere decir Que vas ante un Digamos ante un juez A explicar el por qué No traías la aseguranza Y lo que hacen es Te dan cierto tiempo Por ejemplo Te dan 15 días Para que tú agarras la aseguranza En algunos casos No sé si en todos Pero te lo rebajan Hasta cero O hasta 100 dólares Nada más Ahora paisanos Muchos Créanme que muchos Tienen miedo De ir a una corte Paisanos No tengan miedo De ir a una corte No les pasa nada No pasa nada No te preguntan Si tienes documentos No te preguntan Por seguro social Absolutamente nada Simplemente ve Y paga el ticket Y es todo Pues bien paisanos Ya una vez explicado eso Ahora te voy a mostrar Cómo es que me dieron Esta multa Vámonos Antes de empezar A manejar paisanos Vamos a insertarle La nueva memoria Para mejorar La calidad del video A ver paisanos Vamos a ver el cambio ¿Listos? ¡Pum! Ahí está Aquí en esta luz Te voy a explicar Por qué me dieron el ticket Miren En algunos semáforos Aquí en los Estados Unidos Algunos semáforos Tienen cámaras O sea cuando Se ponen amarillo Y después convierten en rojo Toman la foto O están tomando videos Entonces ¿Por qué me dieron la multa? Porque Cuando el semáforo Se pone en rojo Tú tienes que pararte Antes de la línea peatonal Y después Seguir Si vas a doblar A la derecha Y lo que yo hice Lo que yo hice Fue dar a la derecha Pero Sin detenerme O sea No sé si me entiendan O sea que no No hice el stop Como estaba en rojo No me detuve Antes de la línea peatonal Sino que lo que yo hice Fue seguir Y eso lo captó el video Entonces Por eso Te mandan el ticket De hecho es el segundo Que me dan La manera correcta Es cuando está en rojo Pararte Antes de la línea peatonal Chequear Eso es Si vas a dar vuelta A la derecha Después Chequear que no venga carro Mirar que no venga carro Y ya puedes dar Tu derecha Pero Si tú no haces el stop O lo haces a la mitad Lo capta el video Te toma la foto Y te mandan el ticket Por correo Paisanos ¿Cómo ven? Por eso Paisanos Pónganse trucha Pónganse listo Cuando vayan a doblar A la derecha Chequeen bien Que el semáforo No tenga cámara Porque si no Respetas Esa ley de tránsito Seguramente En los próximos días Estarás recibiendo Una multa De 124 dólares No sé si en otros estados Será más barato Más caro Pero Regalar 124 dólares Pues está cabrón Nada más Por una vueltecita Es la vuelta más cara De mi vida Paisanos No manche Paisanos Pensándolo bien Lo del sorteo Era broma Se la creyeron Paisanos Si Porque Imagínense Esos 100 dólares Ya nada más Le pongo 20 más Y ya pago la multa No si paisanos Era broma Paisanos Me creyeron ¿Verdad? Soy bien cabrón Para hacer bromas Paisanos No no se crean Paisanos Lo prometido Es deuda Todavía sigue en pie Lado el sorteo Participen Paisanos Participen Ahorita que vengo aquí En el tráfico Les voy a mostrar Otra razón De las cuales Te puede causar Una multa De 230 dólares Me parece Esto cuesta 230 dólares Mira Hay una línea Si ven el carril De mi izquierda Es para cuando vienes De dos A más personas Y veo Que un chingo De carro Pasa Y veo Que solo viene Una persona Paisanos Si los llega A ver un policía Y nada más Es un tramito Aquí de No sé Cuánto será Unos 100 metros 150 metros Si tú te llegas A meter En ese tramito De 150 metros Y te llega A ver un policía Con eso Tiene para pararte Y darte Esa multa Paisanos De 100 No De 230 dólares O 250 No recuerdo Y es así Si no la pagas Vas al bote O te suspenden La licencia Hecho paisanos Hace como un año Entró una regla Donde no puedes Ni ir tomando agua No puedes Ni ir comiendo No puedes No puedes distraerte Por nada Paisano Ni ir grabando Con una cámara Ni ir hablando Por celular Porque eso Te genera una multa Ahora Imagínense Paisano Nomás por ir tomando agua Te puede generar Una multa Y aquí está un policía Y ya lo voy a bajar La cámara Hay mucho tráfico Paisanos Al parecer Hay un accidente Aquí adelante Y ahí está un policía Así que cámara Para abajo Miren paisanos Aquí está Un cultivo De pinitos De navidad Seguramente Muchos de estos Ya no van a terminar El año Sino terminarán En la casa Para festejar navidad Les voy a dar Un tour Primero Paisanos Aquí llegamos A la nursería Y ya después Me voy a bajar Para pedir información Paisanos Valió madre Ya me corrieron Acaban de cerrar Y me abrieron Ya la puerta Para salirme Pues bien paisanos Ya estoy aquí A una cuadra De mi casita Es hora de despedir El video Y no te olvides Que no es más limpio Que el que limpia Sino que el que ensucia Hasta la próxima Paisanos Nos vemos En el próximo video Chao